Vino tinto de crianza, vino tinto de crianza. Te queremos en nuestro cumpleaños. ¿Es vino? Jesús sos vos. Desde Córdoba, abre esta noche de Got Talent Argentina, Willy Magia. Muchas gracias. Me dedico a escuchar y cumplir deseos de la gente. Pero para llevar adelante esta magia, primero los dibujo en mi anotador de deseos populares que hoy se los quiero presentar. Acá lo tengo. Este es mi anotador de deseos populares. Acá anoto absolutamente todo. Y quiero contarles porque en el mundo hay muchas pasiones. Pero en Argentina hay una que es el centro de todas. El centro de todas las pasiones. Y de ellas se desprenden infinitas ilusiones, deseos, esperanzas que te mueven hasta las fibras más íntimas. Y si bien esto es un juego del cual quiero aclararles que yo soy fan, todos tenemos el mismo deseo. Hoy vamos a hablar del fútbol. Y mi trabajo es llevar estas ilusiones al plano de la realidad. Mirá. Quiero decirles que hay, en Argentina hay 43 millones de personas. Solamente 72, permiso, voy a bajar, porque solamente 72 personas saben lo que es ser campeón del mundo. Jurado, quiero decirles que soy fanático de las figuritas. Colecciono todo tipo de figuritas, pero ni hablar las del mundial. Acá traje todas las figuritas de Argentina campeón. Bueno, 1978, 1986 y 2022. Desde Maradona, Messi, el Dibu, tenemos a todos. Mirá, Valdano, bueno, montón, hay 72. No les quiero mostrar a todas, contar a todas, pero tenemos de todas. Mirá, Joaquín, te voy a dar un poco a vos. Abel, quiero que tengas un poco. Y Flor, quiero que tengas un poco. Yo sé que, Emir, vos sos uruguayo, querés mucho a la Argentina, la respetan mucho. Quiero que sí vean las figuritas, que no hay figuritas repetidas, que no hay nada. Y van a hacer una cosa, van a separar en dos en la mano. Se van a quedar con dos montones en la mano, cada uno, ¿sí? Y las que no quieran, el montón que no quieren lo tiran para atrás, ¿sí? Uno, dos, tres. El montón que no quieren lo tiran para atrás. Se quedaron con pocas, menos. Mirá, Julián Álvarez, ahí está, fue. Ahora con esas, lo que van a hacer es lo siguiente. Quiero que las pongan acá adentro. Las van a poner acá adentro, a todas esas. Bien. Es más, Abel, quiero que las dobles, para que no se vean bien, ahí está. Si podés ponerlas acá, bien dobladas, para que se vean ahí. Porque, Emil, quiero que elijas una de esta. Vamos a doblarle bien. Bien, 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 bien doblada. Yo me siento argentino igual. Es más, quiero, lo vas a hacer vos. Esta elección va a ser completamente al azar, ¿sí? Al hacer totalmente al azar, quiero que, sin mirar, saques una. Saca una. ¿Tenés una? Pará, sí. ¿Sí? Sí, tengo una. ¿Quieres cambiar esa? Sí. Bien, cámbiala. ¿Solo porque te lo sugirió? Obvio. Quiero que la tengas ahí. Tené ahí un segundito y ya les voy a explicar de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque en el fútbol hay un objeto que es el más preciado de todos. Ni más ni menos que la Copa del Mundo. Claro, no está acá porque está en el museo de la FIFA, ¿sí? Pero gracias a la magia y a la tecnología y a los empleados que son amigos míos que me dijeron, te voy a dar ingreso a las cámaras de seguridad de la FIFA, traje ni más ni menos que vamos a ingresar a las cámaras de seguridad de la FIFA. Adelante. Están viendo las cámaras de seguridad de la FIFA. Podemos hacer zoom para que se vea bien. Es más, hay gente que les lleva cuatro años tener la Copa. Hoy en Got Talent, solamente unos pocos segundos. La original. Es ni más ni menos que la original, la Copa original de la FIFA. Le he traído, son cómplices ahora mío, le he traído un ratito para compartirlos con ustedes. Pero quiero decirles una cosa. Tiene un sistema de seguridad que es increíble. Nadie puede levantar la Copa. Solamente puede levantar la Copa un campeón del mundo. Lizy, yo sé que la última vez no te di a probar el asado, quise aparecer. Así que, por eso que no estabas muy contenta. Quiero que intentes, por favor, en levantar la Copa. Sí, por favor, intentar levantarla. Claro, Lizy, primero que nada quiero que intentes, intenta, intenta, intenta. Segundo, Francia, pero tercero, si alguno más quisiera probar en levantarla, es imposible levantar la Copa. Emil, ¿querés venir? Merece, merece. Obvio que quiere ir. Venga, venga, adelante, adelante. Obvio. Hay una cosa que se necesita para levantar la Copa, no quiero romper esta Copa, pero... No, 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 no. Primero, con el respeto de todos los argentinos. Voy a tratar, tengo la figurita acá, la voy a poner acá. Sí, sí, guardale, por favor. Con permiso. Levantarla. Messi, te respeto y te quiero mucho. ¡No se puede! No, claro, claro. Es imposible levantar la Copa. ¿Sabés por qué? Porque no sos jugador campeón del mundo. Sí, Emil, te pido, por favor, ¿sí? Que... ¡Ay, pobre! Lizy, es imposible. Es imposible, de verdad. Es imposible que alguien pueda levantar la Copa del mismo. Pero, Emil, me voy a acercar porque vos elegiste un jugador. Un jugador que podría haber sido cualquiera. Más de 72 jugadores. Quiero que, por favor, por primera vez nos digas qué jugador elegiste. ¿Quién es? Ubaldo Fillol. Ubaldo Fillol. El pato. El pato. Soy fanático de todos los... Conozco vida y obra de todos los jugadores de la selección. El mejor arquero de la historia del fútbol argentino. ¿Sí? Personaje histórico que nos dio la primera estrella. ¿Sí? Permiso. Porque lo que ven acá, ¿sí? Es ni más ni menos que una cabina holográfica. Y la traje para que vean que puedo hacer lo imposible para cumplir ni más ni menos que un deseo popular. ¡Gracias! 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 Gracias Armado por elegirme, gracias Armado Willy por haber hecho posible después de 45 años que yo pueda levantar esta copa del mundo. Gracias Armado por elegirme, gracias Armado por elegirme, gracias Armado por elegirme. Al principio yo pensaba que jugar al fútbol era Eri, prestar la pelota y sentarme a mirar como jugaban los demás, porque como no sabía mucho mi mamá me compró una pelota y yo se la prestaba a mis amiguitos. Y me decían, ¿jugaste? Sí, jugué un montón y estaba sentada y miraba. Yo en mi equipo, te pongo mi equipo. Es más, te doy la capitanía, porque vos tenés voz de mando y mucha presencia. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por haber venido. Un lujo enorme tenerte esta noche. Un placer. Gracias, Keno. ¡Un aplauso! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué emoción! Es increíble que no lo podés levantar, por más que quieras. De verdad, si yo lo probé y te juro que no se puede. No, no, no hay forma, es imposible. Bueno, vamos a ver la devolución de nuestro jurado. Yo arrancaría con Abel, que puso una cara. Buenas noches. Lo único que quiero decirte es que nunca me había emocionado tanto, tanto con un espectáculo de magia. Quiero decir con esto que al margen de que todo lo que haces como mago específicamente es espectacular y sos muy bueno y muy carismático, además encontraste esta forma de trascender y de llegar a un lugar donde la magia no suele llegar. La magia llega a la sorpresa, pero a las emociones y al llanto, yo no sabía que se podía lograr y lo experimenté por primera vez. Y te lo agradezco profundamente porque fue una sorpresa absoluta. Muchas gracias. ¿Juaki? A mí sinceramente me encantó, siempre me cuesta conectar con la magia, pero me gusta mucho el fútbol, así que me cerraste locote, como quien diría. Sos un capo. Gracias. Muchas gracias. Emir. A mí la magia me genera algo especial porque de niño siempre veía magia en la tele, pero me atrevo a decir que fuiste de los mejores magos que estuvo en este certamen por esa forma tan increíble de hacer sentir y sacar el niño interior a cada uno de los que estamos sentados acá y todos los que están viendo esto. Tu tipo de magia es una magia, pero de verdad te digo, increíble. Increíble. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Flor. Sos muy crack, Willy. Ya dijeron todos mis compañeros, el cuento que elegiste lo hiciste y lo contaste de manera perfecta. Entramos en tu viaje y la verdad que la ilusión a la que nos llevaste hoy fue maravillosa. Te aplaudo y te felicito muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en serio. Un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por traernos, por festejar, por todo, por la alegría, por traernos las emociones de los que tuvimos la posibilidad de estar en ese momento y por tu magia. Gracias. Muchas, muchas gracias.